Max Will, querido, eres tú. Quédate, ¿cómo estás? Hazme tuya. Dime lo que quieres que haga. Cacarea como gallina. ¿Qué? Eso me excita. Cacarea como gallina. El señor Shifil se está tardando. ¿Qué creyó que era él? Si le habla a alguien, sorpre esto. Oh, yo nunca haría eso. Necesitamos los huevos.